Hola a todos, primero les voy a mostrar mis tutoriales que tengo en Gumroad porque he visto que harta gente no sabe que tengo esto porque me preguntan o me dicen que haga tutoriales, que haga cursos de Blender y ya lo hice y además también lo estoy haciendo porque estoy haciendo otro que va a salir unas dos o tres semanas más o menos yo calculo y estos son los dos que tengo que son de Blender y son hablados y unos en español y otros en inglés, voy a dejar el link en la descripción y después entrar acá hay un vídeo donde explica todo de qué se trata cada uno y ahora vamos a ir a lo que se trata el vídeo que es Blender versus ZBrush, no es como un versus pero es para explicar más o menos de por qué, que harta gente me pregunta que por qué me cambié de ZBrush porque si no sabían yo estuve hartos años usando ZBrush primero, de hecho todo el 3D que hice antes lo hice en ZBrush y render en cinema y que por qué me cambié, que cuál es mejor, que cuál deberían empezar y siempre respondo lo mismo que es que no le voy a decir a alguien qué es lo que tiene que hacer sino que deberían probar ustedes mismos e investigar qué es lo que les resuena más, qué programa se les hace más intuitivo, quizás probar, en ZBrush pueden bajar la versión, yo creo que tiene una versión de prueba de 30 días seguramente, pueden bajarlo y probarlo ustedes mismos también, pero así como a grandes rasgos, en los dos programas van a tener que aprender, en los dos programas ninguno va a ser más fácil que el otro, los dos van a tener que tomarse el tiempo de estudiarlo, de aprender tutoriales, lo ideal sería que todo el mundo pudiera probar los dos y sacar sus propias conclusiones, porque como siempre digo quizás algunos quieran, va a depender del estilo que quieras hacer, porque algunos quieren hacer por ejemplo hiperrealismo y en ZBrush solo va a los lograr así de forma espectacular, en cambio en Blender te va a costar mucho porque no tienen todavía los pinceles como tan perfectos, quizás tendrías que agregar los pinceles, ya es más trabajo para algo que en ZBrush lo haría mucho más fácil, pero lo que yo quería hacer no requería esas cosas ni esas técnicas ni nada, entonces que lo mío sería como más cartoon, más simple, no tantos detalles, de esculpido ni nada de esas cosas, entonces a mí me servía Blender, entonces simplemente lo probé y ahora voy a explicar como la parte técnica de lo que Yui fue como que me cambiara que nunca lo pudo como explicar bien en un comentario porque es más largo, pero por ejemplo si yo hago un modelado entonces tenía hartos objetos acá y hacía un personaje, entonces cada objeto yo tenía para llevarlo a renderizar, a cualquier programa no lo puedes llevar así porque esta malla es demasiada densa, claro si te va a soportar esta pelota, pero hablemos de un personaje completo donde por ejemplo todo esté con esta malla, no te lo va a soportar y si te lo soporta con los computadores de ahora quizás sí, para renderizar se va a demorar un montón tratando de renderizar esta cantidad de geometría y no es la forma correcta de hacerlo así que tampoco es como que lo pudiera hacer porque te va a llevar problemas para todo si quieres posarlo después lo que sea entonces para hacerlo tú tienes que bajar la geometría tienes que bajarla por ejemplo con esto que es como el 4 y medio que yo uso en Blender entonces esto te baja la geometría, por ejemplo esta geometría ya podrías llevarla quizás incluso debes estar más limpia y todo, pero si no te importa la topología esto lo podrías llevar, pero si tú por ejemplo antes pintaste acá una textura, porque acá tú puedes pintar directamente sí para llevarte la textura tienes que crear un mapa de UV, o sea que ya tendrías que hacer los UVs aquí tienes que crearle después aquí la textura y crearla por la pintura, que quiere decir esto from polypaint, según lo que tú pintaste acá te va a crear la textura y después le pones clonar y después te va a aparecer acá la textura y después la va a exportar y esa show para la pura textura de pintado luego tienes el normal map, que sería por ejemplo si yo ya esta geometría está simple, pero yo le doy divisiones con control B y ahora le quiero esculpir detallitos esto sigue siendo, entonces ya le hago los detallitos que yo quiera esto sigue teniendo mi base de geometría limpia, pero las divisiones están ahí, que sería como el multi-res de Blender y esto para llevarlo no me puedo llevar esto, porque está lleno de geometría y ya tengo que llevarme el primero y estas texturas, y esto que yo le hice lo tengo que llevar en un mapa de displacement o de normal map o los dos juntos entonces ya para llevar cada objeto significa sacar normal, displacement y la textura para cada objeto, si es que yo a todos le hago este detallito, a todos le quiero esculpir la ropa, por ejemplo no sé, detalles en la polera, todo lo que sea tengo que hacer este proceso para poder llevarlo limpio y llevar los mapas y todo entonces eso para todo un personaje es bastante tedioso y en Blender ya simplemente lo haces acá y ya lo tienes acá entonces ya no tienes que exportar todos esos mapas por ejemplo, les voy a mostrar acá no voy a enseñar acá nada del programa porque es básicamente este tutorial o sea este video para explicar las cosas de que yo me cambié y las ventajas de cada uno entonces yo acá en Blender puedo entrar a todos los modos inmediatamente tengo de textura, de vertex, del objeto de edición, de esculpido entonces esa era también otra de las ventajas entonces si yo por ejemplo tengo esta y puedo esculpir también aquí mismo voy al modo de esculpido ya suponemos que hago eso ya lo que sea yo igual acá tengo esto con harta geometría quizás si yo voy a hacer un remacher y todo el mismo show que se hace en cada programa entonces le puedo ir agregando cada vez más y más resolución incluso ya puedo ir acá a apretar y ya voy a poder ver un render inmediatamente siquiera por último no hay nada uno lo puede configurar y todo pero igual ya lo puedo ver ya puedo ver un poco más la forma mover las luces e ir probando en cambio para llegar a eso yo tendría que haber pasado todo para acá para haber probado recién como se vería quizás las luces, la forma, no sé, lo que sea y hay gente que simplemente incluso le das un shade smooth y ya tienes la forma sin quizás necesidad de hacer todo lo de optimizado si se te va a demorar más el render pero a veces para un personaje chico o simple podrías hacerlo así de esculpirlo acá y no bajar topología ni nada entonces esa ventaja para mí era como art es un montón de trabajo que te va a ahorrar de traspasar todo eso que les decía de los mapas y cosas así y lo otro que por ejemplo si agrego en una esfera les voy a mostrar en Sigrets como sería mover polígonos entonces si yo estoy acá para poder manipular polígonos tengo que usar este pincel este que está acá que se llama Sigmodeler entonces con este yo puedo empezar a mover si se fijan acá yo voy a acercarme y en cada parte que yo me ponga en un edge se ve ahí el blanco o el puntito se marca el puntito rojo o el face se marca la cara entonces cuando yo te puse en cada uno de esos que además ya cuesta a veces achuntarle después cuando ya tiene un montón de geometría y quiere achuntarle a uno a veces en espacios chiquititos cuesta un montón y ahí aprieto a la espaciadora en cada uno en cada uno cada menú va a ser distinto entonces si yo quiero seleccionar un loop gigante ya tengo que por ejemplo para seleccionar simplemente un loop yo voy a ir acá tengo que ir a edge y poner espacio ponerle por ejemplo escalar y aquí este viene ahí tengo que ir a escalar tengo que cambiarlo acá para que me seleccione el edge el loop completo entonces recién ahí voy a ir o sea ni siquiera se pueden yo quiero seleccionar ese después ese ese no olvídalo tienes que ir por uno o enmascarando y eso eso para este tipo de modelado es pésimo entonces uno se acostumbra obviamente porque acá no estás tratando solamente con esto también con esculpido pero por qué no hacerlo los dos en un programa por lo menos para mí se me hace mucho más cómodo harta gente modelan otro programa y después los traen para acá también y hacen quizás todas las otras cosas o detallitos de esculpido no sé en cambio en blender esto es como cualquier otro programa de modelado como cinema, maya, lo que sé que ya puede ir seleccionando así fácilmente y también puede cambiar de modo y vas moviendo lo que tú quieras tienes control completo de la geometría y además esto también lo voy a llevar a modo de esculpido y también moverlo así con pinceles entonces como que esto simplemente ese detalle ya era como un avance que a la larga te va a agarrar harto trabajo en el workflow y además de poder agregar modificadores por ejemplo el solidify se usa harto cuando quiere hacer un extrude este era también otro entonces esto se va haciendo un extrude hacia afuera voy a borrar en algunas caras para que lo vean si se fijan esto hizo un extrude hacia adentro lo puedo hacer hacia afuera entonces yo puedo seguir acá moviendo esto y no me va a deformar el extrude sigue teniendo el mismo grosor en todos lados en cambio yo en ZBratch si yo hacía esto si yo le hago un extrude allá en ZBratch ya me quedó así ese extrude creo que la nueva versión hicieron algo con esto con thickness pero no sé si queda aplicado igual o lo puedes guardar yo puedo acá seguir trabajando y cuando yo quiera después este listo lo aplico y ahí me quedó me quedó esto así sería en ZBratch ya quedó aplicado entonces después yo lo muevo y ya me distorsiona los grosores o sea por lo menos eso para hacer ropa darle el grosor y dejarlo ahí hasta que uno ya esté conforme y ahí aplicarlo al final lo encuentro súper bueno y esas serían como las cosas más importantes que siempre digo que en el fondo acá tengo todos todos los modos juntos entonces simplemente es cambiar a uno y a otro si quiero ser UV después ya empiezo aquí mismo a ser UV es la facilidad y la comunidad de tener todo en el lugar hay gente que no le gusta esto hay gente que prefiere tener hacer cada cosa en un programa para sacar el mejor provecho de cada programa y está bien al final por eso les decía es decisión de cada uno lo que quieran hacer y ahí ustedes deciden que programa sea con moda a ustedes más que tratar de esforzarse a aprender porque ahora sea moda o lo que sea que todo el mundo se quiere probar lo que se quiere cambiar es mejor ver que es lo que quiere hacer y ahí ver que es lo que hace cada programa y que te puede entregar yo me cambié porque me daba todas estas facilidades de tener todo junto porque es open source y un montón de cosas más pero quería explicarlo aquí como todo junto con ejemplos para que se entendiera y eso sería y como les decía estoy preparando otro curso que va a ser completo todo el proceso de retopología de la cara del cuerpo texturizado y estoy trabajando y grabando o sea he editado los videos después tengo que grabar los audios y va a estar listo para que estén atentos así que eso nos vemos en el próximo y saludos